El Cupra Teca estrenó una nueva versión de 190CB. Cupra ha incorporado un nuevo motor de acceso en el que fue su primer modelo, el Cupra Teca. El sudeportivo fue el primer coche de la marca, el cual hasta estos días ha estado disponible exclusivamente con un motor 2.0 TSI en versión de 300CB y la tracción a las cuatro ruedas. Ahora el Cupra Teca ofrece una nueva variante más accesible con un motor de gasolina de 190CB. Viendo el éxito de los Cupras Formentor y León con las versiones menos potentes, aunque en un primer momento también se comercializaron solo con las mecánicas de altas prestaciones, o nos resulta extraño el movimiento que acaban de hacer con el Ateca. Al público le gustan las altas prestaciones y la imagen diferencial, pero más lo segundo que lo primero. Entrando en detalle con este motor es el mismo que podemos ver en otros integrantes de Cupra y del grupo Volkswagen. Tiene de idéntica cilindrada un 2.0 litros TSI que en este caso desarrolla 190CB entre 4.200 y 6.000 revoluciones por minuto, así como un paro de motor máximo de 320 Nm entre las 1.500 y 4.100 vueltas. Según la ficha se puede hacer de 0 a 100 en apenas 7,2 segundos y llegar a los 212 km por hora. Lógicamente el rendimiento es inferior pero es una potencia que permite circular a ritmos altos, mucho más altos de los que permite la ley en toda Latinoamérica. Igualmente cuenta con el sistema de tracción Total Ford Drive y el cambio DSG de 7 marchas. El consumo combinado según el ciclo VLTVP es de entre 7,7 y 8,4 litros a los 100 kilómetros dependiendo del equipamiento. Esta variante del Cupra TK19 incluye de serie, dirección progresiva, llantas de 19 pulgadas, asientos bucket y multitud de detalles estéticos que lo diferencian notablemente del CDA TK. En cuanto a seguridad, incorpora control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia o faros luz LED, entre otros. Salamos de tecnología y confort de serie, viene con color instrumento de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia de 9,2 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, asistente a aparcamiento automático o climatizador Bisona, entre otros. Ni que decir que se ofrece un largo listado de opciones y paquetes añadidos. ¿Cuánto costará en la TK de Cupra? Si nos vamos a la lista del precio de este modelo, el Cupra TK VZD300CB está disponible por 55.000 euros, sin aplicar ningún tipo de descuento de campaña. Por su parte, esta nueva variante Cupra TK190 TSI tiene una tarifa de 45.000 euros, que por cierto, ya está disponible para entrar en pedidos.